Hola familia Hola familia Que bueno Te veo con mi nena Hola mis amores Que tal como estais todos Espero que estais super bien Yo si porque ahora mismo Yo estoy de vacaciones No lo notas porque claro pues supuestamente Yo he dejado todos los videos preparados Como ya he dejado todos los videos preparados De la baja maternidad También he dejado los videos preparados Cuando estoy de vacaciones Un aplauso Si es la primera vez que me ves Pues yo soy Stefi y muy bienvenida a mi canal Si tu también quieres formar parte de esta familia Solo tienes que apretar el botoncito Aquí abajo y activar las notificaciones Para que te llegue un mensaje cuando subo un video Y si entre miércoles y miércoles me echaste menos Pues sígueme en mis redes sociales Porque ahí estoy cada día Y me encanta hablar con vosotros Que me mandáis mensajes Que también me mandáis fotitos De las cosas que habéis hecho Y ya está Hoy vamos a hacer una cosa chulísima Que vamos a hacer un reloj Hecho de un salve mantel del corcho Que a mi me encanta También puedes cambiarlo para un trozo de madera Lo que a ti te gusta Pero espero que os sirve la idea Que os guste Y si es así Pues deditos arriba Y compártelo con todos los amiguitos y amiguitas Y ya está No os entretengo más Vamos a empezar Primero necesitas el mecanismo de un reloj Así que yo he comprado este reloj bien barato Que solo me costó 2€ sin Ikea Por supuesto también puedes utilizar Una vieja que ya tengas en casa Yo quito primero el cristal Bueno en este caso es plástico Y luego quito la cajita de reloj Por la parte de atrás Y las agujas a la parte de adelante Necesitas un salve mantel de corcho Y da igual que tamaño Lo que a ti te gusta más Vamos a encontrar el centro de nuestro corcho Con una broca de taladro O un turnaviz Vamos a hacer un pequeño agujerito En caso que no te sale el centro de tu mecanismo Porque tu corcho es muy grueso O tu reloj es muy pequeño Habrá que hacer un pequeño hueco Y la parte de atrás del reloj Marcamos primero Y luego con un turnaviz pequeño O con un cúter Vamos rascando con muchísimo cuidado Para ganar un poco de profundidad en el corcho Así la cajita entrará Y el centro del mecanismo saldrá por la parte de adelante Porque así podemos volver a poner las agujas Ahora vamos a decorarla Puedes pintarlo como quieras Pero yo voy a utilizar este stencil Para fijarlo bien Voy a utilizar este spray de adhesivo de Pinty Plus Para pegarlo bien al corcho Pero igualmente lo fijo con cinta Y después voy a utilizar este spray de pintura a base de agua de Pinty Plus Retiramos el stencil Y ese es el resultado A mi me encanta En caso de que tienes unas agujas que no son los colores que a ti te gusta Puedes pintarlos O simplemente utilizar un rotulador Ahora es la hora que vamos a montarlo de nuevo Yo pongo unas gotitas de silicona caliente en la parte de atrás Antes que meto la cajita Ahora colocamos en la parte de adelante las agujas Comprobamos que funcionan Y listo ¡Suscríbete! Si te ha gustado el vídeo Deditos arriba Dirma algo Déjame un comentario aquí abajo Siguen mis redes sociales Si todavía no lo haces Y no quieres echarme de menos hasta el siguiente miércoles Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Activa las notificaciones Y tampoco lo tienes hecho todavía Y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós, familia! ¡Adiós! ¿Por qué haces eso? Que estás a todos los youtuber gordos Y yo lo había hecho cuando había hecho un video.